Noche de paz, noche de amor Todo puede entender mejor Fuente los astros esparacen sus Un bella luciano brillito su luz Y ya la estrella de paz Y ya la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Noche humilde en el pastor Por los celestes te anuncias Es tu gracia y gloria Grande mi luz Hoy nuestro amor De redentor Por los celestes te anuncias Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Que el rey santo Luce en el rastro del hilo Dios, Jesús, en un mes en el mundo de luz A su vez, a su vez, a su vez, a su vez, a su vez